Es fundamental que el líder de la comunidad asuma que tiene un problema de violencia en su comunidad. Como en muchos casos nos encontramos que los líderes no asumen que hay un problema de violencia, ya no tenemos nada que hacer. Entonces, hemos empezado a trabajar hace cuatro años atrás con los líderes de la comunidad para decirles, mirad, tenemos esta realidad dentro de nuestras comunidades, no podemos aceptar la violencia de nuestras comunidades porque nosotros, por principios cristianos, no las aceptamos. Por lo tanto, tenemos que hacer algo frente a eso. Pero sin embargo, a veces, la respuesta que obtenemos, y en este sentido Simón os podría hablar mejor que yo, es, eso no es así, ese problema no existe, lo estáis exagerando, no es real. Ya voy a intervenir yo, ya voy a ver qué pasa y voy a ver qué puedo hacer. Entonces, hemos hecho seminarios de formación con los líderes para empezar a trabajar desde arriba y también por abajo. Es decir, Simona trabaja muchísimo con la población afectada de violencia. Tengo que deciros que hacemos seminarios, que hacemos cursos con estas mujeres y a veces hemos tenido formaciones en las que de las 100 participantes, 45, y corrígeme, se han levantado diciendo, yo soy víctima de violencia y de violencia física, no entro en otro tipo de violencia. Es decir, nos hemos encontrado con que más que del 50% de las mujeres que estaban asistiendo a ese encuentro sufrían violencia. Pero evidentemente ellas, por razones diversas, y algunas las estoy comentando, no quieren manifestarlo. Entonces, lo que hacemos mientras trabajamos con ellas es a su vez trabajar también con los líderes de la comunidad para decirles, realmente, tenemos este problema y hay que abordarlo. Porque mientras que los líderes no asuman que existe ese problema, estas mujeres no van a hacer nada, más allá de esa comunidad a la que pertenecen. Bueno, esto en líneas muy generales, os he explicado un poco cuál es nuestro funcionamiento. No sé, Simona, si tú quieres añadir algo más. Y si no, pues estamos encantadas de que nos hagáis preguntas que puedan ayudaros en vuestro trabajo diario. Escuchándote ahora, me acuerdo que el año pasado, en una reunión con un grupo de mujeres víctimas, nos hemos quedado un fin de semana hablando de cómo puedes ser cristiana y maltratada también, en el mismo tiempo. Pero como psicóloga, tengo la experiencia de trabajar con mitos tan antiguos, o no sé, difíciles de solucionar, porque la misma cristiana no se veía como persona.